Hola Géminis, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Queremos agradecer a todos aquellos que enviaron felicitaciones por el primer aniversario de la emisión de este horóscopo en video que ven ustedes cada semana Y además agradecerles porque gracias a la preferencia de ustedes hemos sobrepasado los 4 millones de visualizaciones en este primer año Géminis, ¿qué hay para ti? Esta semana, posibilidad de crecimiento en cuanto a dinero Pero eso sí, tienes que resolver algunas cosas Hay cuestiones que no se han hecho bien, sobre todo en cuanto a contratos, a la parte legal de lo comercial, la parte legal de este negocio que puedas tener Porque si esto no se resuelve podría hacer algo lento el avance de este negocio Cuida muy bien los compromisos y contratos En el plano profesional, éxito para ti esta semana Géminis Y cuanto más osado sea lo que hagas en lo profesional, tanto mejor te va a ir No pierdas la esperanza, hay cosas buenas para ti siempre que te atrevas En el plano emocional, afectivo, amoroso, la mujer de Géminis esta semana Por momentos, mujer de Géminis, eres algo cruel con tu pareja A veces puedes llegar a cierto maltrato y esto debido a que sientes que tu confianza fue traicionada No te quito razón en cuanto a que te sientas mal Pero quizá hay ciertos excesos que deberías evitar El hombre de Géminis esta semana Pues el hombre de Géminis está algo confundido por la posible aparición de una persona del ayer Y esto no solamente complica las cosas en cuanto a tu actual relación Sino que al final puedes quedarte solo Porque esto sería más un espejismo que una realidad Muchas gracias